Las tiaras más desconocidas de la princesa Margarita. Collar de círculos de diamantes. Hasta ahora hemos visto las tiaras que pertenecieron a la princesa Margarita, pero en esta ocasión, más que de una tiara, hablaremos de un collar convertible en tiara, aunque no llegó a ser portado como tal por la princesa. Este espléndido collar está formado por 22 gruesos aros engastados con diamantes, en cuyos centros encontramos también diamantes de mayor tamaño. Fue creado en 1860 para Adelaida de Cambridge, bisabuela de Margarita, quien solía lucirlo con la tiara de medialunas, de diseño similar. Esta bella tiara pertenece hoy a la colección de las reinas de Inglaterra. En cuanto al collar, fue heredado por el hijo de Adelaida, que se lo vendió a su vez a su hermana, la reina Mary Betheth, abuela de Margarita. Pero a la reina Mary no debió gustarle mucho, ya que no se tiene constancia de que lo luciese. De hecho, se lo cedió a su nuera la reina Isabel, después conocida como la reina madre. Esta, lució el collar como tiara en sus primeros años de reinado, así como en su forma de collar, para poco después dárselo como regalo de bodas a su hija Margarita. Aunque Margarita no llegó a usarlo como tiara, así que se convirtió en su collar favorito, luciéndolo en las grandes ocasiones, combinándolo con su tiara Baltimore, o solo. Tras su muerte, es una de las joyas que su familia ha querido conservar, estando en manos de su único hijo varón, David Armstrong Jones. Tiara Snowdon. La joya que nos ocupa no es una tiara propiamente dicha, sino un conjunto de broches florales de diamantes que al ser montados juntos, pueden cumplir la función de tiara. Fueron un regalo que la princesa Margarita recibió de su esposo cuando contrajeron matrimonio en 1960. Parece ser que no se tratarían de una joya de su familia política, sino de una nueva adquisición. La princesa Margarita usó estos broches de múltiples formas durante toda su vida, tanto juntos como por separado en sus vestidos, pero también como adornos para su cabellera, en elaborados peinados, algunos de ellos realmente estrambóticos. Sería su hija Lady Chato, quien en 1994 los montó en una tiara desmontable para lucirlos en su boda, creando así una pieza realmente bella y delicada que se conoció como Tiara Snowdon, por el apellido de su padre. Esta es una de las joyas que no salieron a subasta tras la muerte de su madre, la princesa Margarita, siendo precisamente Lady Chato quien los heredó y quien los ha venido luciendo de manera regular en eventos familiares, como por ejemplo en el funeral de la reina Isabel II. Aunque la princesa Margarita decidió usar únicamente sus joyas en su madurez, en su juventud también usó otras tiaras pertenecientes a la familia real. Dos de ellas destacaron especialmente la tiara Flor de Loto y la tiara Halo. Tiara Halo de Cartier, esta pequeña tiara de volutas de diamantes, fue encargada por el padre de Isabel II en 1936 para su esposa, la reina madre. Forma elementos de volutas de diamantes dispuestos a lo largo de una banda geométrica de diamantes. Estos a su vez se la dieron a su hija Isabel por su 18 cumpleaños. Sin embargo, fue su hermana Margarita y su hija Ana quienes más la usaron. Sin embargo, esta tiara, que siempre había pasado inadvertida, se hizo mundialmente famosa por ser la que portó Catherine Middleton, hoy princesa de Gales, en el día de su boda, en 2011. Tiara de Flores de Loto, bandó de elementos de flor de loto de diamantes y rematados por perlas redondas. Realizado en 1923 por la Casa Garrard para la reina madre, reutilizando diamantes y perlas de un collar que le había regalado su esposo, el futuro rey Jorge VI, como regalo de bodas. Bastante usada por la princesa Margarita en su juventud, recientemente ha vuelto a los medios ya que ha sido rescatada por Catalina, la princesa de Gales. Bandó de zafiro de la reina María, tiara desmontable de diamantes con un gran zafiro convertible en broche. Esta es otra de las tiaras que lleva décadas sin ser utilizada. Incluso no se sabe a ciencia cierta su origen. Parece ser que pertenecía a la zarina María Feodorovna, madre del último emperador de Rusia. Tras la revolución de 1917, apareció en una subasta en Europa. La reina María, obsesionada con las joyas, la compró y la añadió a su colección, usándola en algunas ocasiones. Fue heredada por su nieta la reina Isabel. Aunque nunca la usó, se la prestaba a su hermana Margarita frecuentemente, siendo ésta la última en lucirla en los años 60. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darnos un like o visitad nuestro sitio web. Nos vemos en el próximo vídeo.